Hola, para organizar, gestionar o producir para tu negocio, tu casa, independientemente del segmento, debes utilizar herramientas de productividad de oficina. Pero, ¿cuál utilizar? ¿Y qué utilizar? Bueno, les presento LibreOffice, una solución completa con procesador de textos, hoja de cálculo, editor de presentaciones, dibujos, gráficos y diagramas, editor de fórmulas y bases de datos. LibreOffice es un paquete reciente. Sin embargo, cuenta con actualizaciones constantes, mejorando su compatibilidad con otras herramientas disponibles en el mercado. Algunas ventajas de LibreOffice son, estándar Open Document, flexibilidad para guardar tus archivos en varios formatos, es libre para distribución y uso, y también multiplataforma. Posee complementos poderosos, que van desde correctores ortográficos, correctores gramaticales, hasta publicación de e-books. Conoce un poco más de LibreOffice haciendo tu descarga a través de la página web oficial, LibreOffice.org. Es rápido, libre, de código abierto y multilingüe. Ahora, responde. ¿Por qué utilizarías LibreOffice? LibreOffice.org. LibreOffice.org.